Juárez y Santos se enfrentan en partido de la jornada 13 de clausura 2024 de la Liga MX. Dale like al video si crees que Santos ganará el partido y comenta si crees que Juárez ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este partido lo podrás ver totalmente en vivo por VIX Premium y Fox Sports Premium en México y en Estados Unidos por VIX Premium. El Juárez vs Santos lo podrás disfrutar el domingo 31 de marzo a las 7.36pm en México y en Estados Unidos a las 5.36pm tiempo del Pacífico y a las 8.36pm tiempo del Este. Juárez no tuvo descanso por la fecha FIFA ya que enfrentó a Puebla en compromiso pendiente de la jornada 7 al que derrotó por el marcador de 4 a 3 en el estadio olímpico Benito Juárez. Por su parte Santos empató a 2 en la visita a Tijuana. El cuadro de la comarca lagunera lleva una racha de 4 partidos sin perder producto de 3 victorias en fila más el empate en la frontera. Déjame tu comentario y dime quién ganará este partido. ¡Gracias!